Somos a Elina y a Rogwan una semana en llegar a Donanely. Viajaron sobre un terreno rocoso hacia las miserables montañas, donde los salvajes lobos de Maeve los monitoreaban día y noche. Luego bajaron hacia el exuberante valle a través de bosques y campos donde el aire estaba cargado de especias y magia. La temperatura se volvía más cálida mientras más se alejaban del sur, pero la brisa seguía siendo demasiado desagradable. Después de un rato comenzaron a divisar bocitos pueblos de piedra en la distancia, pero Rogwan los mantuvo lejos. Escondidos hasta que llegaron a la cima de una colina rocosa con Donanely propagándose ante ellos. Se les escapó el aliento e incluso Orint no podía compararse con esto. Le había llamado la ciudad de los ríos por una razón. La pálida ciudad de piedra fue construida dentro de un masivo conjunto de islas. En el centro de ellas las rabiosas aguas de las afluyentes de las colinas y montañas circundantes se mezclaban en el extremo norte de la isla. Los ríos caían encima de la desembocadura de una poderosa cascada. Su cuenca era tan grande que la niebla flotaba en el claro día. El necesario era el de edificios con cúpulas. Torres nacaradas y tejados azul brillante. No había barcos amarrados a los bordes de la ciudad. Aunque había dos puentes de elegantes de piedra que atravesaban el río vigilados en una gran medida, hadas se movían a través de los puentes y los carros de carga con todo, desde vegetales y heno hasta vino. En el lugar tenía que haber campos y granjas y pueblos para abastecerlos, aunque apostaría que Maeve tenía una fortaleza abastecida de bienes. —Asumo que normalmente vuelas directamente dentro y no te dignas a utilizar los puentes —dijo Rowan—, a quien ceñía su frente a la ciudad, sin lucir como un gran guerrero a punto de volver a casa. Él la sintió distante. Se había quedado callado abruptamente en el último día. No rudantemente. Él no rudamente, pero tranquilo y vago como si estuviera reconstruyendo el muro entre ellos. Esta mañana había despertado en su campamento en la colina para encontrarlo mirando la salida del sol. En busca de todo el mundo, como si hubieran estado teniendo una conversación con él, ella no había tenido el valor de preguntarle si había estado orando a Mala Firebringer o incluso lo quería pedir a la diosa del sol. Pero había una extraña calidez envuelta alrededor del campamento y ella podía haber jurado que su magia saltó gozosa en respuesta. No se permitió pensar en ello. Debido a que durante el último día ella también había estado perdida en sí misma, ocupada reuniendo fuerzas y claridad, no había sido capaz de hablar mucho e incluso, ahora centrarse en la realidad requería un esfuerzo inmerso. Un gran esfuerzo. Bueno, dijo tomando una respiración exagerada y acariciando la empuñadura de Goldrin. Vamos a ver a nuestra querida tía. No me gustaría hacerla esperar. Les llevó hasta el anochecer para alcanzar el puente. Saelina se alegró. Había menos hadas testigos de su llegada. A pesar de que las calles, sinuosas y elegantes, estaban ahora llenas de músicos, baile y vendedores de comida caliente y bebidas. Había habido mucho de eso en Adarland. Pero aquí no había ningún imperio que pesara sobre ellos. No oscuridad, frío, desesperación. Maeve no había enviado ayuda hace diez años, mientras las hadas bebían sidra caliente con especias y bailaban. El pelo de Saelina había sido descuardizado y quemado. Ella sabía que no era su culpa, pero mientras se dirigía a través de la ciudad, hacia el extremo norte de la cascada, no podía obligarse a sonreír ante la alegría. Se recordó a sí misma que también había bailado y bebido, y había hecho lo que había querido mientras. Adas, que su propia gente había sufrido durante diez años, ella no estaba en posición para resentir a las hadas o a nadie. A la reina que gobernaba estaba... ciudad. Ninguno de los guardias la detuvo, aunque se notaba las sombras que se arrastraban desde los tejados y callejones, y algunas aves de rapiña dando vueltas por encima. Rowan no lo reconocía, aunque ella captó sus dientes brillando la luz de la lámpara de oro. Al parecer, la escolta no estaba haciendo al príncipe demasiado feliz. ¿Tampoco cuántos de ellos lo conocían personalmente? ¿Cuántos habían luchado a su lado o se habían aventurado en tierras desconocidas? No vieron ninguna señal de sus amigos, y él no hizo ningún comentario sobre si esperaba o no verlos. A pesar de su mirada siempre al frente, ella sabía que él era consciente. La traducción literal es La que atrae el fuego, pero por un tema de estilo se prefirió dejar en su idioma original. Acá sentíela observándoles a cada respiración emitida cerca. No tenía espacio dentro de ella para la duda o el miedo. Mientras caminaban, ella jugaba con el anillo escondido en su bolsillo, girándolo una y otra vez, recordando su plan y lo que necesitaba llevar a cabo antes de irse de esa ciudad. Ella era reina tanto como Baede. Era soberana de un pueblo fuerte y un poderoso reino. Era la heredera de ceniza y fuego y no se inclinaría ante nadie. Fueron escoltados a través de un brillante palacio de piedra pálida y cortinas de gas de color azul cielo los pisos. Eran un mosaico de azulejos que representaban diversas escenas delicadas, doncellas bailando en pastorales en el cielo nocturno. En todo el edificio el propio río corría en pequeños arroyos, a veces renuéndose en piscinas con pecas, donde florecen los lirios de noche, jazmines tejidos alrededor de las grandes columnas y las luces de cristales de colores colgaban de los techos abovedados. El palacio estaba suficientemente expuesto a los elementos para indicar que el clima aquí siempre fue delicado. La música sonaba desde habitaciones lejanas, pero era tuenue y apacible. Y en comparación con el alboroto de sonido y color en la ciudad fuera de los muros del palacio de mármol de mamut. Los sentinelas estaban por todas partes. Ellos merodeaban fuera de la vista, pero en su cuerpo hada los podía oler. El acero y el aroma fresco de cualquiera que sea el jabón que se debía utilizar en el cuartel, no muy diferente que el castillo de cristal. La fortaleza de Maeve se había construido de piedra sobre piedra, en todas partes todo pálido y tallado, pulido y reluciente. Ella sabía que Rowan tenía posentos privados en el palacio y que la familia Whitesor tenía varias residencias en Doranelli. Pero no vio a nadie de sus parientes. Él había dicho que su viaje, que había otros príncipes en su familia, con el hermano de su padre gobernando sobre ellos, afortunadamente para Rowan. Su tío tenía tres hijos, manteniéndolo libre de responsabilidad, aunque ciertamente trataron de usar la posición de Rowan con Maeve para su beneficio, como en cualquier familia real en Adarland. Intrigante y aduladora, supuso. Después de una eternidad de caminar en silencio, Rowan la condujo a una amplia terraza que sobresalía por el río. Él estaba lo suficientemente tenso para sugerir que estaba alfateando y oyendo cosas que ella no podía, pero no ofreció ninguna advertencia. La cascada más allá del palacio rugió, aunque no lo suficientemente fuerte como para ahogar la conversación. Al otro lado de la terraza estaba Maeve en su trono de piedra. Esparcidos a ambos lados del trono se encontraban los lobos gemelos. Uno blanco y uno negro seguían su aproximación con astutos ojos dorados. No había nadie más, no olía a otros enemigos. Ningún amigo de Rowan al acecho mientras cruzaban el piso de mosaico. Deseó que Rowan le hubiera permitido refrescarse en su habitación, pero supuso que no era de lo que este encuentro trataría. De todos modos, Rowan mantuvo el paso con ella y caminó hacia la pequeña tarima antes de la barandilla tallada. Y cuando se detuvieron se dejó caer de rodillas y agachó la cabeza. —¡Majestad! —murmuró. Su tía ni siquiera intentó levantarse o mirar a Rowan. Dejó a su sobrino de rodillas mientras volvía a sus ojos violetas estrellados hacia él y nadándole una sonrisa de araña. —Parece que has logrado tu tarea. A Eldin Galatinius. Otra prueba utilizando su nombre para provocar una reacción. Ella sonrió de vuelta a Maeve. En efecto. Rowan mantuvo la cabeza baja, los ojos en el suelo. Maeve podría hacerle arrodillarse durante cien años si ella lo deseaba. Los lobos junto al trono no se movieron ni un centímetro. Maeve se dignó a echar una mirada a Rowan y luego dio a Saelina esa pequeña sonrisa de nuevo. —Tengo que admitir que me sorprende que te las hayas arreglado para ganar su aprobación con tanta rapidez. Así que, dijo Maeve, descansando en su trono, muéstrame, entonces, hazme una demostración de lo que has aprendido en estos meses. Saelina apretó el anillo en el bolsillo, sin bajar la barbilla ni un milímetro. Yo preferiría obtener primero el conocimiento que estás guardando para ti misma. Un clic femenino de la lengua. ¿No confías en mi palabra? No puedes creer que te daría todo lo que quieras y ninguna prueba puedes ofrecer de tu parte del trato. Los hombros de Rowan se tensaron, pero su cabeza se mantuvo abajo. Los ojos de Maeve se estrecharon ligerentamente. —¡Las llaves del Wirld! ¿Cómo pueden ser destruidos? ¿Dónde están? ¿Y qué más sabes de ellas? ¿Qué sabes de las llaves del Wirld? Ellas no pueden ser destruidas. Solo puede volver a colocarse la puerta. El estómago de Saelina se retorció. Ella ya lo sabía. Pero al escuchar la confirmación era difícil de alguna manera. —¿Cómo pueden volver a colocarse la puerta? ¿No crees que ya habrían sido restaurados a su casa si alguien supiera? —Tú dijiste que sabes acerca de ellas. Sonrió como una víbora. —Yo no sé de ellas. Sé que se pueden reutilizar para crear, para destruir y para abrir portales, pero yo no sé cómo ponerlos de nuevo. Nunca aprendí. Y luego fueron tomadas por Branon. Llevadas a través del mar y nunca las volví a ver. ¿A qué se parecen? ¿Cómo se sentían? Maeve ahuecó su mano y la miró. Como si pudiera ver las llaves allí, negro y brillante. No más que esquirlas de piedra, pero ellas no eran de piedra. Eran como nada en este mundo, en cualquier reino. Eran como sostener la carne viva de un dios. Como contener el aliento de cada ser en todos los reinos a la vez. Era una locura y la alegría y el terror y la desesperación y la eternidad. El pensamiento de Maeve, poseyendo las tres llaves, aunque fuese por breve momento, era lo suficientemente horroroso para que Saelina no dejara de contemplarla plenamente. Ella sonrió. —¿Y qué más puedes decir sobre ellas? —Eso es todo lo que puedo recordar. Me temo. Maeve recostó en el trono. —No. No tenía que haber de alguna manera. Ella no podría haber pasado todos estos meses negociando como una tonta. No podría haberla engañado tanto, pero si Maeve no lo sabía entonces, había otras piezas de información para extraer. Ella no quería salir de allí con las manos vacías. —Los príncipes Balak. ¿Qué puede decirme de ellos? Por unos latidos Maeve se mantuvo en silencio, como si contemplara las ventajas de responder más de lo que había prometido originalmente. Saelina no estaba del todo segura de querer saber por qué Maeve decidió a su favor cuando la reina dijo, Ah, si mis hombres me informaron de su presencia, Maeve se detuvo de nuevo sin duda, filtrando la información procedente de una antigua esquina de su memoria. Hay muchas razas diferentes de Balak, criaturas que incluso tus peores pesadillas huirían. Su origen por los príncipes, ellos mismos están huecos de la sombra. La desesperación y el odio no tienen cuerpos para ocupar, salvo aquellos que se infiltren. No hay muchos príncipes, pero una vez fui testigo de toda la legión de guerreros hadas que fueron devorados por seis de ellos en cuestión de horas. Un escalofrío recorrió la espalda y el cuello, y hasta donde los lobos se levantaron, pero yo lo maté con mi fuego e iluminación. ¿Cómo crees que Branon se ganó tal gloria y reino? Él era un hijo descartado de nadie, pero Mala lo amó fieramente. Así que sus flamas eran a veces todo lo que mantenía a los príncipes Balak a raya. Hasta que pudimos reunir la fuerza para empujarlos de regreso. Ella abrió su boca para hacer la siguiente pregunta, pero se detuvo. Maeve no era de los de tirar trozos aleatorios de información, así que Saelina preguntó lentamente. ¿Branon no era nacido en la realeza? Maeve la dio la cabeza. ¿Nadie te ha dicho lo que significa la marca en tu frente? Me dijeron que era una marca sagrada. Los ojos de Maeve bailaron con diversión, sangrando por el portador que estableció tu reino, pero antes de eso no era nada. Branon nació con la marca del bastardo, la marca de todos los no reclamados poseía por los hijos no deseados. Marcándolos como sin nombre, nadie cada uno de los herederos de Branon, a pesar de su noble linaje, han tenido la misma, la marca de los sin nombre. Y había ardido el día que se había batido en duelo con Caín, a río delante del rey de Adarland. Un escalofrío le recorrió la espalda, porque brilló cuando luché con Caín. ¿Y cuando enfrenté a los príncipes Balch? Ella sabía que Maeve estaba bien informada de las criaturas de sombras que habían vivido en el interior de Caín. Tal vez no un príncipe Balch, pero algo lo suficientemente pequeño para ser contenido por la piedra embrujada del anillo que había usado en vez de un collar. Elena lo había reconocido y le había dicho a ambos todos habían sido traídos. Todos eran jugadores de un juego sin terminar. Tal vez tu sangre simplemente reconoció la presencia del Balch y estaba tratando de decirte algo. Tal vez... no significa nada. Ella... no lo creía, sobre todo cuando el hedor del Balch había estado en la habitación de sus padres la mañana después de que habían sido asesinados o el asesino había sido poseído o había sabido utilizar su poder para mantener a sus padres inconscientes mientras se los mataba. Todos los trozos de información los combinaría más tarde cuando estuviera lejos de Maeve si Maeve la dejaba salir de aquí. ¿Son el fuego y la luz la única manera de matar a los príncipes Balch? Son difíciles de matar, pero no invencibles, admitió Maeve, con la forma en que el rey de Adarlan los mata cortándole la cabeza y poniendo un collar. Eso podía lograrlo. Si Vasar regresará Adarlan sospecho que esa sería la única manera. ¿Por qué en Adarlan la magia todavía estaba encerrada por el rey? Si ella se enfrentara a uno de los príncipes Balch de nuevo tendría que matarlo por hoja e ingenio. Si el rey de hecho estuviera convocado a los Balch para sus ejércitos, ¿qué es lo que se puede hacer para detenerlos? El rey de Adarlan al parecer hace lo que nunca tuve el valor de hacer mientras que las llaves estuvieron brevemente en mi poder. Sin las tres llaves es limitado. Lo único que puede hacer es abrir el portal entre nuestros mundos por periodos cortos. El tiempo suficiente para dejar entrar tal vez a un príncipe dejándolo infiltrarse en un cuerpo ya preparado. Pero las tres llaves podían abrir el portal a voluntad pudiendo convocar a todos los ejércitos Balch para ser dirigidos por los príncipes en sus cuerpos mortales y Maeve parecía más intrigada que horrorizada. Y con las tres llaves tal vez no tuvieran que depender mágicamente de los anfitriones para los Balch. Hay un sinnúmero de espíritus entre los Balch hambrientos de entrar en este mundo. Entonces tendría que hacer innumerables collares para ellos. Él no lo necesitaría no con las tres llaves su poder sería absoluto y no necesitaría anfitriones vivos únicamente cuerpos. El corazón de Selina trastabilló en un latido y Rowan se tensó en el cuello. Él podría tener un ejército de muertos habitando por los Balch. Un ejército que no necesitaría comer ni dormir. ni respirar un ejército que barrera como una plaga a través de tu continente. Y otros tal vez otros mundos también. Pero él necesitaría las tres llaves para ello. Su pecho se apretó y aunque estaba a la intemperie el aire del palacio él rió y las estrellas parecían empujarlo sobre ella. No habría ningún ejército que ella pudiera elevar para detenerlos y sin magia estaba condenados. Ella estaba condenada. Un calor calmante se envolvió a su alrededor. Como si alguien la tirara de un brazo femenino alegre e infinitamente poderoso. Ese destino aún no había llegado parecía susurrarle al oído todavía hay tiempo. No hay que sucumbir al miedo todavía. Maeve observaba con interés felino y Saeline se preguntó qué era lo que la reina oscura vio. Si ella también podía sentir la antigua enriquecedora presencia pero Saeline estaba caliente de nuevo. El pánico se había ido y aunque la sensación había desaparecido ella habría jurado que la presencia seguía cerca. Había tiempo. El rey todavía no tenía la tercera llave. Branon había poseído las tres sin embargo. Había decidido ocultarlas en el lugar en lugar de volverlas. Y de alguna manera de repente ¿por qué? se convirtió en la mayor pregunta de todas. En cuanto a la ubicación de las llaves dijo Maeve no sé dónde están. Fueron llevadas a las tres del mar y no he oído hablar de ellas a través de los últimos diez años. Pareciera que el rey tiene al menos una probablemente dos la tercera sin embargo. La miró de arriba abajo pero Saeline se negó a retroceder. Tú tienes un indicio de su paradero ¿no? Ella abrió la boca pero los dedos de Maeve apretaron el brazo de su trono lo suficientemente para que Saeline mirara la piedra. Tanta piedra aquí en el palacio y en la ciudad y las palabras que Maeve había utilizado antes de conquistar ¿no es así? presionó Maeve. Piedra y ningún signo de madera salvo las plantas y los muebles. No yo no dijo Saeline. Maeve le dio la cabeza Rowan levántate y dime la verdad. Sus manos se apretaron pero se puso de pie sus ojos estaban en su reina mientras tragaba. Dos veces ella encontró un enigma y sabe que el rey de Adarland tiene por lo menos la primera llave pero no sabe dónde la guarda también se enteró de lo que Branon hizo con la tercera y dónde está. ella se negó a decirme hubo un destello de terror en sus ojos y sus puños templaban como si alguna fuerza invisible la hubiera obligado a decirle. Los lobos sólo observaban Maeve chasqueó la lengua ¿guardar secretos? ¿a Elin? ¿a tu tía? Ni por todo el mundo te iba a decir dónde está la tercera llave. ¡Jo! Lo sé Maeve ronroneó y chasqueó los dedos y los lobos se pusieron de pie moviéndose entre destellos de luz a los hombres más hermosos que jamás hubiera contemplado guerreros del tamaño de ellos con la gracia mortal con la que se movían uno claro y otro oscuro pero impresionantemente perfecto Seelina fue hacia Goldrin pero los gemelos fueron a por Rowan que no hizo nada ni siquiera luchó con ellos agarrando sus brazos obligando de nuevo a ponerse de rodillas otros dos salieron de la sombra detrás de ellos Gabriel sus ojos leonados cuidadosamente vacíos y Lorcan con la cara de piedra y en sus manos al ver el látigo con punta de taladro Seelina se volvió a respirar Lorcan no dudó al arrancar la túnica chaqueta y la camisa de Rowan de él hasta que ella respondía dejó Maeve como si acabara de ordenar una taza de té hasta que ella me responda Lorcan despegó el látigo y la punta del hierro tintineó con las piedras tirando de su brazo hacia atrás no había nada misericordioso en su rugoso rostro sin atispo de sentimiento por el amigo arrodillado por favor susurró Saelina se oyó un chasquido en el mundo se fragmentó mientras Rowan se inclinaba con el látigo cortándole la espalda abretó los dientes silbando pero no gritó por favor dijo Saelina Gabriel envió a volar su látigo tan rápido que Rowan solo tenía un respiro para recuperarse no había remordimiento en la hermosa cara de Gabriel no había señales del hombre al que le había dado las gracias unas semanas atrás al otro lado de la terraza Maeve dijo cuánto tiempo dure de repente cuánto tiempo dure depende enteramente de ti sobrina Saelina no se atrevió a alejar la mirada de Rowan quien aceptó los azotes como si lo hubiera hecho antes como si supiera cómo llevar un ritmo propio y cuánto dolor esperar los ojos de sus amigos estaban muertos como si ellos también hubieran dado y recibido ese tipo de castigo Maeve había dañado a Rowan antes cuánta de sus cicatrices le había dado ella basta gruñó Saelina ni por todo el mundo a Elin pero qué pasa con el príncipe Rowan otro golpe la sangre ya estaba en la piedra y el sonido ese sonido de látigo el sonido que hacía eco en sus pesadillas el que le helaba la sangre dime dónde está la tercera llave del Weir a Elin crack Rowan se acudió contra el ferreo control de los gemelos era por esto que había estado orando a Mala esa mañana estaba orando a Mala porque sabía que esperar a Maeve ella abrió la boca pero Rowan levantó la cabeza enseñando los dientes la cara salvaje de dolor y rabia sabía que ella podría leer las palabras en sus ojos pero él todavía dijo no lo hagas era la palabra de un desafío que rompió la prensa que había mantenido en ella durante el último día el extinguidor que ella había puesto en secreto en su poder cayendo en espiral hacia el centro de su magia tirando lo más que pudiera reunir el calor se extendió desde ella calentando las piedras con tal rapidez que la sangre de Rowan se volvió vapor rojo sus compañeros juraron y escudos casi invisibles ondularon a su alrededor y al de su soberana ella sabía que el oro de sus ojos se había desplazado a la llama porque cuando ella miró a Maeve el color del rostro de la reina se había ido volviéndose blanco hueso y entonces Selina llenó de fuego el mundo y el mundo